Música Afortunadamente el año pasado por las visitas de pares académicos se logró obtener un presupuesto a través de acreditación de alta calidad y pudimos hacer las suscripciones a siete bases de datos del proveedor EBSCO y a una base de datos del proveedor Publiciencia. Son un recurso electrónico que permiten simultáneamente accesar información de artículos de revistas en texto completo, de libros, de capítulos, de investigaciones, de abstracts y le permiten al estudiante tener ese soporte académico en sus investigaciones, en su desarrollo, en sus trabajos de grado y en las diferentes actividades que ellos desarrollan dentro de la universidad. Una de las ventajas de los recursos electrónicos es que los estudiantes pueden utilizarlos en el campus universitario y fuera de él a través del acceso remoto. El estudiante puede aquí hacer la consulta de esos recursos, pero también en su casa, en su finca, a través de un dispositivo en el Transmilenio. Ellos pueden hacer uso de la información, bajar la información a estos dispositivos, almacenarla, sin ningún problema hacer las respectivas consultas. Es importante un inicio, pero también pienso yo que lo más importante es el sostenimiento, la permanencia. Lo ideal es que podamos lograr que por lo menos durante tres años estos recursos puedan seguir prestando el servicio a la universidad.